Viajes fantásticos, universos paralelos, mundos perdidos, sueños lúdicos, vidas en escenas, fantasías que están dormidas y cobran vida a través de relatos, literatura en voz, la magia del radioteatro. Hoy presentamos una adaptación de la reunión histórica entre la pintora de animales Rosa Bonner y el explorador William Frederick Cody, mejor conocido como Buffalo Bill. En 1885, en Francia sucedió el encuentro de dos personalidades reconocidas por sus logros, valentía y profesionalismo. Además, tenían en común el respeto por los animales. La pintora francesa Rosa Bonner y el famoso explorador estadounidense Buffalo Bill se conocieron gracias a la pareja sentimental de Rosa, Natalie Micas. Señor Buffalo, de verdad estoy agradecida porque accedió a esta entrevista. Coméchame un momento. ¡Hey! ¡Hey, kid! ¡No toques a los animales! ¡No los lastimes! Perdón, señora. Desde chicos hay que aprender el respeto por los animales. ¿No lo cree usted? Por supuesto. No me esperaba menos de usted. ¿Sabe yo...? ¡No, no, no, no! ¡Pongan esas cosas allá! ¡En ese lado! ¡Todo junto! ¡Sí, en esa carreta! ¡Cuidado con los caballos y los perros! Perdón. Es que nos mudamos hoy de ciudad y hay que llevar un orden. ¿Qué me decía? Sí, claro. Está usted muy ocupado, pero... Y no sabe las ganas que tengo de ir a descansar unos días a la pradera. Ver ganado, caminar por el pasto... Pero bueno, hay que mudarse. Eso mismo es lo que quiero ofrecerle. Ir a la campiña francesa y conocer mi casa. Bueno, la de Madame Rosa Bonheur. Tenemos una granja con ganado al cruzar un pequeño riachuelo. Queda de paso hacia donde van. ¿Qué le parece? ¿De verdad? Mmm... Ese nombre me suena... Rosa es pintora. ¿Conoce a la pintora de animales? Ella estaría feliz de conocerlo. Y a su caballo, por supuesto. Sería muy interesante. Estoy segura de que estaría encantada. No se diga más. Yo la sigo. Perfecto. ¿Irá en su caballo? ¡Of course, milady! También están invitados sus amigos. Yo les digo. Ellos nos seguirán. ¡Rosy! ¡Por fin llegamos! Buenas tardes, señor William. Es un honor conocerla. ¡Mademoiselle Rose! El honor es mío. No sabe cuánto he querido conocerla. Es usted admirable. ¿Verdad que sí? Pase usted a la sala. Le serviré un café o un té. Lo que usted prefiera, señora. Finalmente, no creo conseguir una cerveza por estos lugares. ¡Qué bien! ¿Lo ves, querida? Esto es cosa de género. A quienes nos gustan los animales, nos gusta la cerveza. Entonces, traeré dos cervezas. Esta sí es una buena casa. Es más, señora, si me hace el honor de algún día visitar mi casa, le invitaré una espumosa cerveza de la que hacen mis amigos Cherboquis. Muchas gracias, señor. ¿Sus amigos no quisieron venir? Sí, señora. Están afuera. Aquí no es muy bien visto que mis amigos entren a las casas. Pero faltaba más. ¡Hey! ¡Señores! ¡Pasen! ¡Pasen, por favor! ¡Vengan, vengan! Por favor, señor William, dígales que entren. Permítame. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va? No te preocupes. Fue por sus amigos. Los invité a pasar a la casa. Es verdad. Olvidé a sus amigos. ¿Ya llegaron? ¡Qué bueno! Traeré una jarra de cerveza, más vasos, agua de lima y unos canapés o queso. Es más, les diré a las muchachas que cocinen un pollo y ratatouille. Espero que Miss Natalie no se haya enojado. La vi apresurada en el pasillo. ¡No! ¡Qué va! Fue por unas cervezas y unos bocadillos. ¡Pasen, señores! ¡Pasen! ¡Miren nada más! ¡Qué interesante vestimenta! ¡Siéntense, por favor! ¡Pasen! ¡Siéntense! ¡No hay peligro! Aquí pongo los canapés y la cerveza la voy sirviendo. Mira, qué interesante vestimenta. Yo quiero algo así. Perdón. Me parece que interrumpo. ¡No! Tú nunca interrumpes. Y no creo que puedas andar por ahí corriendo tan libre como ellos. Tendríamos que volver a sacar permisos. Comisiones. Tanto horroroso papeleo para que tú también puedas usar pantalones. ¿Para qué el papeleo? Para usar pantalones. No saberá de cosas que hemos tenido que hacer para que Rosa pueda usar pantalones. ¡Oh! ¡Entonces es cierto! ¡Use usted pantalones! ¡Sí, señor! ¡Y Natalí me los confecciona! Por supuesto. Una vez le mandé a confeccionar unos y se los hicieron como de hombre. Sin ofender, claro. Pero no le quedaban. Se le caían y eran muy molestos. Yo creo que el sastre los hizo así para que no regresáramos a su tienda. Fue muy grosero, la verdad. Pero tomen un canapé. Me lo imagino. No es común ver a mujeres con pantalones. En América tampoco. A pesar que en las tierras indias son un poco más abiertos esos cambios. Pero... ¿Quién le da el permiso? Es un permiso especial que tuve que pedir al Consejo de Francia desde hace mucho. Y hay que renovarlo cada año, señor. Lo cual me parece un abuso. Porque por la firma, los consejeros se van turnando para que Rosa les haga un cuadro de sus mascotas, de sus hijos o de sus amantes. Ya hablamos de eso, querida. Con ellos puedo entrar a las ferias de ganado, a la Facultad de Veterinaria de París y a los rastros para hacer mis disecciones y mis estudios de anatomía. Si no, ¿cómo? ¿No crees, señor William? ¿Usted asiste a las ferias de ganado y a los rastros? ¡Ja, ja, ja! ¡Well, eso sí que es novedad! ¡No había conocido mujer con ese estómago! Entonces, ¿de qué forma cree que ella pueda pintar a las reces y los caballos? ¡Pasen por aquí! ¡Vamos al estudio! ¿Podemos? Ella manda en esta casa. ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Pasen por acá! Mire usted este. ¿Verdad que es bonito el caballo? ¡Qué maravilla! Señora, por favor, permítame felicitarla. Estos perros son preciosos. Parece que están vivos. ¿Verdad que sí? Era mi amado Martín. Y ya veo que las clases de veterinaria le han servido mucho, señora. Estas reces son preciosas. Los músculos están perfectamente delineados. Cuénteme un poco sobre los bisontes americanos. Mejor conocidos como búfalos. Son animales extraordinariamente fuertes. Llegan a medir hasta dos metros contando los cuernos. Yo los llegué a cazar solo para darle de comer a las tropas del ejército de la unión. Pero ahora estoy en contra de ello. Antes eran manadas de miles de cabezas. Ahora solo se ven algunos cientos. En mi rancho tengo algunas crías. Y junto con mis amigos las dejaré en libertad. ¡Todas las ruedas son iguales a esta! ¡Ya quisieran! A Rosa le pasa como a Miguel Ángel. Mejora los cuerpos para hacer lucir a las razas. Pero no. No, señores. No todos están así de fuertes. Hay unos muy flacuchos y maltratados. Como en todo el mundo. No te enojes. Ya te dije que solo lo hago para que la gente ponga atención en los animales. Ellos solo se los comen. Pero son seres majestuosos y con personalidad. Claro que sí. Eso téngalo por seguro, madame. Es usted la primera pintora en quien puedo ver no solo la fuerza de los animales, sino su esencia. Mira esta carreta tirada por veces. Cada una tiene su personalidad. This one se ve tímido. Este es el líder, sin duda. Y las personas pasan a segundo plano. Es increíble. Con razón la llaman la pintora de animales. Gracias, señor. Favor que me hace. ¿Qué animal es ese? Son unos tigres. Los trajeron a una exposición de historia natural hace unos años. Son preciosos, ¿verdad? Y peligrosos. Son sigilosos como gatos, pero de casi una tonelada. Matan fácilmente a una res. Sus garras eran más grandes que mi mano. ¿Verdad, Rosa? Sí, mucho más grandes. Son un poco más altos que los leones que conocimos. Este era Hércules. Bueno, yo le puse así. Era el león de la misma exposición. Lo habían traído para los reyes, pero como la reina es miedosa, lo disecaron para llevárselo. Fue una lástima. Sin duda, querida, sin embargo. Gracias a él, conocimos a la reina de Inglaterra. ¿Te acuerdas? ¡Claro que sí! ¿Conocen a la reina? Y no solo eso. Por manos de la reina, Rosy fue condecorada con la Orden de la Legión de Honor. Fue una ceremonia preciosa. Otros pintores también recibieron el reconocimiento. Pero ella es la primera mujer en recibirlo. Y no solo eso. Se trata de un reconocimiento como mujer pintora. Pues se lo tiene muy merecido. Es usted excelente y muy precisa. De verdad no había conocido a una mujer como usted. Bueno, a unas mujeres como ustedes. Mis respetos. Son ustedes un ejemplo para tantas mujeres porque son independientes, ¿verdad? Sí, señor. Rosy nos ofreció a mi hija y a mí vivir en esta casa después de que la compró con el premio monetario del reconocimiento que le dio la reina. ¡Vaya! Es realmente admirable, señora. Mis respetos. Son pocas las mujeres que pueden decir que han comprado una casa y que mantienen a su familia ellas solas. Gracias. De verdad me ha costado mucho trabajo. Bueno, nos ha costado mucho trabajo a las dos. Natalí también pinta y me ha apoyado casi toda su vida. Solo nos separamos cuando tuve que casarme. Pero gracias a Dios, soy viuda. Gracias, Rosy. No sé qué hubiera hecho sin ti. Y además, con una hijita. Y miro que he visto muchas vidas de mujeres perderse por la viudez. El no poder conservar sus herencias es una injusticia. Por eso admiro a los pueblos nativos americanos. Ellos sí protegen a sus mujeres. Y vieron que ellas mantienen en orden a muchos como estos. ¿Verdad, amigos? Creo que mi padre hizo la diferencia. También era pintor. Y a todos mis hermanos y mi hermana no se enseñó a pintar y a esculpir. Sobre todo, a mí me trató como a mis hermanos. Me dejaba salir con ellos y ganarme mi lugar. ¿Entonces se conocen desde hace mucho? La conocí cuando tenía 12 años. Y ella 14. Aunque parecía de más. Siempre me defendió de todos y de todo. Y ella siempre me ha apoyado en todo. Hasta con pantalones. Las que se han armado en la calle al vernos como pareja. Trabajando, comprando pinturas, arreglando los viajes. Bueno. ¿A qué hombre he dejado en pie con sus críticas machistas, eh? ¡Oh, vaya! Usted es de las mías. No se crea. Así como me ve, también he tenido mis batallas en este mundo por defender mis raíces, a mis amigos, a los animales. ¡Uf! Ha sido fuerte. Solo que ya no doy puñetazos. Conmigo ya no se meten por traer una de estas. ¡Oh! ¡Un revólver! ¿Verdad, señor William? Sí, señora. Y la he tenido por años. Es mi compañero. Además, me hizo ganar una medalla de honor en 1872. ¿Me permite verlo? ¡Es magnífico! ¿Desde cuándo tiene su espectáculo? Todo surgió porque soy un buen tirador, y mis amigos tienen habilidades con el arco, el rifle y el hacha. Entonces, me di cuenta de que las personas de ciudad no, y se los quise demostrar, para que respetaran a todos los habitantes, porque nos podemos ver diferentes, pero somos inteligentes y valientes. ¡Sin duda, señor! Al igual que usted, yo también amo a los animales, y trato de demostrarlo en mi espectáculo. Los presento lo mejor que puedo. En eso nos parecemos, ¿no cree? ¡Sin duda! ¿Nos haría una demostración de tiro? He visto que es usted muy bueno. ¡Favor que me hace! ¡Por supuesto! ¡Salgamos al jardín! ¡Oh! ¡Señor, es usted increíblemente preciso! ¡Qué puntería! ¡Qué precisión! ¡Señora, donde pongo el ojo, pongo la bala! ¡Me lo enseñaron mis amigos, ¿verdad? ¡Háganle una demostración a la señora en ese árbol! ¡Sí, por favor! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ellos practican desde chicos! ¡Me dicen que les diga si les da permiso de hacerlo corriendo sobre su caballo! ¡Por supuesto! ¡Hagan lo que quieran! La demostración de habilidades por parte de los nativos americanos y Buffalo Bill fue natural, en total libertad y camaradería. Incluso Rosa tomó clases de tiro y arco. Finalmente, el amor por los animales los llevó a una nueva conversación. ¡Son preciosos sus caballos! ¡Qué edad tienen! Este 10, este 14, este 12, esos 10, 10 y 15. ¡Oh! ¡Este es el más pequeño! ¡Solo tiene 8! ¡Son tan listos y cariñosos! ¡Cómo no pintarlos! ¡Lo entiendo! ¡Si yo pudiera, también lo haría! Si usted me lo permite, podría hacer algunos bocetos. Y podrían ponerlos en sus carteles de presentación para sus espectáculos. ¿En verdad haría eso por mí? ¡Sería un honor! ¿Por qué no se quedan y me permiten dibujarlos? En realidad, lo que ella quiere es pintarlos. Para mí sería un honor. ¿De verdad me permitiría hacerle una pintura? Sería fantástico que los pintaras. Serías la única que podría captarlos con estos hermosos caballos. Si ustedes están dispuestos, manos a la obra. Haré los bocetos de su cartel. Se quedan, ¿verdad? Traeré un delicioso gallo en caldo y ratatueño. Pues está dicho. Se quedan a cenar. Muy quietecitos para que mi Rosy pueda captarlos mejor. ¿Cómo cree usted que sería mejor el cartel? Podría ser sobre su caballo a galope. ¿Puede hacer eso? Puedo intentarlo. Súbase a su caballo y dé unas vueltas en trote. De ahí hacia acá. Como usted mande, señora. Mientras su amigo va por su caballo, ¿me permiten dibujarlos? Rosa Bonner convivió con Buffalo Bill algunos meses de 1885, mientras él hacía su gira por Europa. Entablaron una buena amistad. Los unía el amor y el respeto por los animales. Rosa realizó varias pinturas de William y sus amigos, las cuales aún se exponen en galerías de todo el mundo. La más importante se llama Cole William F. Cody, en la que se muestra a Buffalo Villa Galope, y fue usada por este para sus carteles en sus posteriores giras. Marie-Rosalie Bonner nació en Francia en 1822 y murió en 1899. A los 26 años, ganó el primer lugar en la exposición anual más importante de Francia, El Salón, con la obra Arando en el Nivernais. En ella exhibe una docena de reces espectaculares Arando el Campo. Participó cada año con pinturas de caballos, cabras, reces, perros, leones y tigres, la cual la llevó a obtener reconocimientos internacionales. Entre ellos, destaca la condecoración con la Orden de la Legión de Honor que le concedió la Reina Victoria de Inglaterra. Este premio le permitió comprar una granja e instalarse en ella con su eterna pareja, Natalie Micas, donde vivió con gran holgura y reconocimiento. Acaban de escuchar una adaptación de la reunión histórica entre la pintora de animales Rosa Bonner y el explorador William Frederick Cody, mejor conocido como Buffalo Bill. Guión, producción y realización, Valca María Contreras. Participaron en la actuación Jessy Guerrero, Oscar Armiaga, Valca Contreras y Daniela Salcedo. Relatos, es una coproducción de la Secretaría de Educación y Radio Mexiquense. Relatos, la magia del radioteatro. Búscanos en Facebook como Relatos AM. Esperamos tus comentarios. Adiós. Adiós.